Buenas tardes chicos, de nuevo aquí otra oportunidad siguiendo con lo que es el curso de álgebra tratando de enseñarte temas referentes al curso de álgebra Vamos a continuar el día de hoy con lo que es la parte de radicación y racionalización Pero en si el día de hoy el punto que te voy a enseñar es como poder extraerle la raíz cuadrada a una expresión Es lo que te voy a enseñar el día de hoy ¿Cómo extraer la raíz cuadrada de una expresión? Ya que semanas atrás te he enseñado lo que es la parte de radicación, ¿no? Cómo operar radicales, sumar, restar, multiplicar También te he enseñado cómo racionalizar una expresión, ¿no? De acuerdo a sus métodos que tienen para poder racionalizar Entonces espero que el día de hoy quede claro Y puedas entender cómo se puede sacarle o extraerle la raíz cuadrada a una expresión al quebranca Muy bien, préstame bastante atención, ¿sí? Vamos a hacer dos ejemplos Préstame bastante atención Aquí tengo un ejemplo Por ejemplo, cómo extraerle la raíz cuadrada a una expresión En este caso es de grado 6, ¿ya? En este caso la expresión es de grado 6 Ojo En la parte de aquí va a ir lo que es el cociente o la raíz cuadrada ¿Sí? O la raíz de esta expresión En la parte de aquí va el cociente o la raíz de esa expresión Y en la parte de acá va lo que es el residuo, ¿sí? El residuo de esta raíz No te olvides, ¿no? En la parte de aquí va lo que es la raíz en sí Y en la parte de acá va lo que es el residuo Muy bien Empezamos ¿Cómo podemos sacarle la raíz cuadrada a una expresión? Bien Primero lo primero Vamos al primer término de la expresión ¿Qué es lo que vas a hacer con el primer término de la expresión? Tú le vas a sacar la raíz cuadrada Normal, así como lo ves Sácale la raíz cuadrada a x a la sexta Entonces ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de x a la sexta? x al cubo ¿Sí o no? La raíz cuadrada de x al sexta va a ser x al cubo Lo eliminamos, ¿ya? Y vas a colocar aquí Vas a colocar esa raíz cuadrada que te había salido x al cubo Muy bien Ya tenemos el primer término de la raíz ¿Listo? Muy bien A partir de aquí vamos a hacer otro proceso A partir de aquí vamos a hacer otro proceso ¿Qué vas a hacer tú? Aquí Por propiedad se duplica Se duplica Se duplica El primer término que tienes ahí El primer término que tienes ahí se duplica ¿Bien? ¿Listo? No te olvides Se duplica el primer término que tenemos aquí Muy bien Ahora Por aquí tú vas a colocar el resultado ¿Cuánto sería 2 por x al cubo? 2x al cubo 2 por x al cubo sería 2x al cubo A partir de ahí vamos a generar el segundo término El tercer término, el tercer término, el cuarto y así se va a menos ¿Pero cómo es que sale el segundo término de la raíz? Bien Sale dividiendo el primer término que tenemos acá Bueno, el segundo término en este caso Entre el término que nos queda aquí El primero Siempre es el primero ¿Ya? Entonces tú vas a dividir 6x a la quinta Entre 2x al cubo Al dividir 6x a la quinta entre 2x al cubo Por supuesto que eso me va a quedar 3x al cuadrado Esta división que tú has hecho Vendría a ser Mi segundo término De la raíz ¿Correcto? Entonces tú vas a agregarle Con todo el signo ¿Cuánto te he dicho? 6x a la quinta Entre 2x al cubo Eso sería Más, más, más 3x al cuadrado Muy bien Entonces tú vas a colocar ese 3x al cuadrado En la raíz Vas a colocar este mismo 3x al cuadrado Aquí Más 3x al cuadrado Y a la misma vez Vas a multiplicar ese 3x al cuadrado Por toda la expresión Entonces Dividimos El resultado Nos da 3x al cuadrado Arriba Abajo Y al costado Perfecto Arriba Abajo Y al costado Arriba Suma Multiplica Muy bien Listo Muy bien Ahora Una vez que tú hayas hecho esto de aquí Este 3x al cuadrado Va a multiplicar a cada uno de estos ¿Sí? Va a multiplicar Y van a pasar al siguiente A la parte de acá Y al pasar al otro lado Pasarían con signos cambiados ¿No? Con signos cambiados Si aquí está con más Al otro lado pasaría con menos O viceversa Si está con menos Acá pasaría con más Muy bien Entonces empezamos 3x al cuadrado Entre 2x al cubo Por, por 3x al cuadrado Por 2x al cubo Eso sería 6x a la quinta Al otro lado pasaría Como Menos 6x a la quinta Mira Prestame bastante atención Es sencillo Ya después cuando tú ya tengas más práctica Ya reduces esta parte Ahora 3x al cuadrado Por 3x al cuadrado Es 9x a la cuarta Pasaría al otro lado Como 9x a la cuarta Siempre tiene que colocarse Con los mismos términos semejantes ¿No? Muy bien Ahora que vas a hacer aquí En esta operación Tú te vas a encargar De sumar Mira Siempre vamos a ir eliminando Los primeros Siempre vamos a ir eliminando Los primeros Me quedaría 5x a la cuarta Menos 9x a la cuarta Me quedaría 4x a la cuarta Muy bien Listo Bajamos 2 más Menos 10x al cubo Más 11x al cuadrado Muy bien Mira Si quieres baja todo No hay problema Vamos a bajar todo Si quieres No hay problema Más 2 Mira Aquí tengo otra expresión ¿Sí? Es como si aquí empezáramos Aquí otra vez Otra expresión Entonces por aquí Vamos a cortar Esta partecita de esta Ahora Otra vez volvemos a hacer esto de aquí Y lo volvemos a hacer acá Pero ahora ya No con un término Sino ahora con dos términos O sea El doble La propiedad es el doble Pero ya no del primer término Sino de los dos términos O sea De x al cubo Más 3x al cuadrado Perfecto Y ese resultado Tú lo vas a colocar aquí No te olvides que este término Es el que sacamos Y lo colocamos Ahí está Sería 2x al cubo Más 6x al cuadrado Te detienes un momentito Vamos a buscar el tercer término De la raíz cuadrada Y como se genera el tercer término De la raíz cuadrada Dividiendo El primer término que tienes aquí Entre el primer término que está aquí Mira que sencillo Dividimos Menos 4x al cubo Entre 2x Menos 4x a la cuarta Entre 2x al cubo Eso me queda Menos 2x Entonces Tú coloca En la raíz Menos 2x arriba Menos 2x abajo Y a todo eso Por menos 2x ¿Listo? Muy bien Mira que es Lo que estamos haciendo Repitiendo el mismo proceso Ahora de nuevo Esto fue lo que agregamos Ahí está Este va a multiplicar A cada uno de estos ¿Sí? Va a multiplicar A este A este Y a este Pero recuerden que al pasar acá Se les cambia el Signo Muy bien Entonces Menos 2x Por 2x al cubo Sería Menos 4x a la cuarta Pasaría al otro lado Con más 4x a la cuarta ¿Sí? Más 4x a la cuarta Sería Menos 2x Por 6x al cuadrado Sería Menos 12x al cubo Pasaría al otro lado Con más 12x Más 12x al cubo Seguimos Menos 2x Por menos 2x Sería Más 4x al cuadrado Pasaría al otro lado Con menos 4x al cuadrado ¿Correcto muchachos? Muy bien Ahora volvemos a sumar Este Mira como los primeros Se nos eliminan ¿Sí o no? Sumamos ¿Cuánto me quedaría aquí? Menos 10x cubo Más 12x cubo Me quedaría 2x cubo 11x cuadrado Menos 4x cuadrado Me quedaría Más 7x cuadrado Si gustas bajarlo de más Ahí está Ya teníamos que bajarlo Ahí ya quedó Muy bien Mira tenemos otra expresión nueva Entonces Por aquí volvemos a cerrar Otra vez Profesor ¿Y hasta cuándo voy a generar esto? ¿Sabes cuánto? ¿Hasta cuándo vas a generar esto? Cuando el grado que tengas aquí Sea menor que el grado que te quede acá ¿Qué grado es aquí? 3 ¿Qué grado es aquí? 3 Todavía puedes Seguir operando Pero si aquí fuera grado 2 Si acá fuera grado 3 Hasta ahí ya te queda O sea El último Tu grado 2 Vendría a ser Tu residuo ¿Correcto? Muy bien Pero todavía podemos Un paso más Ahora Lo mismo Lo mismo Doble de aquí Pero ya no de los dos Sino ahora De los tres términos De x al cubo Más 3x al cuadrado Menos 2x Muy bien Listo ¿Sí o no? Y este resultado Tú lo colocabas aquí 2x al cubo Más 6x al cuadrado Menos 4x Perfecto Te quedas ahí Buscamos El siguiente término ¿Y cómo sale El siguiente término? Por supuesto De dividir El primero de aquí Entre el primero de aquí Sí, siempre es el mismo ¿No? Siempre es el mismo Dividimos 2x al cubo Entre 2x al cubo Es 1 Más 1 ¿No? Así con todo diciendo Entonces tú vas a hacer Colocar arriba Más 1 Arriba Abajo Y al costado ¿Sí? Arriba Abajo Y al costado Recuerda que abajo Pasa con el mismo signo De sumar Y se multiplica Con el mismo signo O sea Este va a multiplicar De nuevo A toda esta expresión ¿Sí? Muy bien Vamos a multiplicar Recuerda que al pasar acá Se le cambia El signo ¿Sí? Sería 1 por 2x al cubo 2x al cubo Pasaría al otro lado Con menos 2x al cubo 1 por 6x al cuadrado Sería 6x al cuadrado Pasaría con Menos 6x al cuadrado 1 con menos 4x 1 con menos 4x Me queda menos 4x Pasaría al otro lado Con más 4x Y 1 por 1 me da 1 Pasaría al otro lado Con menos 1 Muy bien Por aquí con azulito Sumamos Lo primero Recuerda que se eliminan Automáticamente Sería 7x al cuadrado Menos 6x al cuadrado Me quedaría 1x al cuadrado Menos 3x Más 4x Me quedaría 1x Más 2 Menos 1 Me quedaría Más 1 Muy bien Vemos ahora este grado ¿Qué grado es? De grado 2 ¿Qué grado es la raíz? 3 Entonces Hasta ahí Nos vamos a quedar Significa Que esto que está aquí Vendría a ser El residuo El residuo Significa que esto Vendría a ser El resto O el residuo Y significa Que esto que está acá Y esto que está aquí Vendría a ser La raíz O el cociente ¿Sí? Y te preguntan ¿Cuál es la raíz cuadrada De esta expresión? Esto ¿Y quién es el residuo? Esto que está acá ¿Correcto chicos? Miren Es sencillo Como extraerle La raíz cuadrada A una expresión No te olvides Los procesos Vamos a hacer Otro ejemplo Miren En otro ejemplo Ya vamos a obviar Estos de aquí No te olvides Que se duplica ¿No? Se duplica el primero Se duplica los dos Se duplica los tres Mira Duplicamos el primero 2x cubos Duplicamos los dos 2x cubos Más 6x cuadrado Duplicamos los tres 2x cubos Más 6x cuadrado Menos 4x ¿Listo muchachones? Muy bien Espero que haya quedado Claro este ejercicio Vamos a resolver Otro ejercicio Muy bien Continuamos Con otro ejemplo En este ejemplo Me piden hallar M menos n Si la raíz cuadrada Es exacta ¿Qué significa que sea exacta? Que el residuo Es igual a cero Pero ojo Me dan esta expresión Mx a la cuarta Mx a la cuarta Mx al cubo Mx 29x cuadrado Más 2x Más 4 Ojo No puedo sacarle la raíz cuadrada Con esta constante adelante Así como división Siempre trato de que las constantes Estén al final Entonces También se puede Aquí en lo que es raíz cuadrada Hay que hacerlo de forma Invertida ¿No? No te olvides ¿Si? Listo Muy bien Y de esta manera Le vamos a sacar La raíz cuadrada Como te dije Que el primero Se le sacaba la raíz cuadrada Así como lo ves Raíz cuadrada de 4, 2 Bórralo Y Pones aquí el 2 Muy bien ¿Listo? Vas a hacer esto de una vez Ahí Vas a colocar ese paréntesis Aquí duplicas Ya estoy obviando De la parte de acá Esto de acá ¿No? Ya sabemos que se va a duplicar Vas a duplicar el primer término ¿Si? Sería 2 por 2 Duplicas Duplicas No te olvides que hay un 2 Aquí siempre tiene que haber un 2 2 Por este 2 Quedaría 4 Muy bien Ahora vamos a buscar El siguiente término El siguiente término Sale de la división Mira De dividir el primero Entre el primero Que está acá 4 es 12x Entre 4 Eso es 3x No te olvides Este resultado Arriba Arriba Abajo Con todo el signo Y al costado Ahí está Muy bien ¿Si? Listo Ahora Este 3x Que hemos subido Hemos bajado Y lo hemos multiplicado Va a multiplicar A cada uno de esos Al pasar al otro lado Se le cambia el signo 3x por 4 12x Pasaría al otro lado Con Menos 12x ¿Si? Sería 3x por 3x Sería 9x cuadrado Pasaría al otro lado Con Menos 9x Al cuadrado Muy bien Sumamos Operación de suma Divido Subo Bajo Bajo Multiplico Y sumo Eliminamos ¿Cuánto me quedaría ahí? 20x al cuadrado Bajamos lo demás Más nx cubo Más mx a la cuerda Perfecto Mira por aquí Entonces ya tenemos El primer proceso Ahí está mi primer proceso ¿Si? Recuerda que en el ejercicio anterior Agregábamos este 2 Es lo mismo Sino que ya lo estoy duplicando De una vez Ya lo estoy multiplicando De una vez No te olvides ¿Ya? Bien Ahora Otra vez el mismo proceso Mira Un 2 Había un 2 aquí ¿Te acuerdas? ¿Si o no? Pero esta vez este 2 Va a multiplicar A los dos numeritos de arriba ¿Cuánto sería? 2 por 2 4 Más 2 por 3x 6x Bien Quédate ahí Agregamos el siguiente término ¿Y quién es el siguiente término? De dividir este término Entre este término ¿Si? Muy bien Dividimos ¿Cuánto es 20x al cuadrado Entre 4? 20x al cuadrado Entre 4 Vendría a ser 5x al cuadrado Le agregas Más 5x al cuadrado arriba Más 5x al cuadrado abajo Y todo por 5x al cuadrado ¿Listo? Mira que sencillo Esto es lo que hemos agregado Vuelves a multiplicar A cada uno Y lo pasas al otro lado Con signos cambiados 5x al cuadrado por 4 Menos 20x al cuadrado 5x al cuadrado por 6x Me quedaría Más 30 Pasaría con menos 30 X al cuadrado por 5x al cuadrado Y 5x al cuadrado por 5x al cuadrado Por aquí Y 0 por allá ¿Si o no? Ojito a ojito Entonces es todo tuyo Si esto vale 0 Esto me tiene que dar 0 ¿Cuánto crees que vale El valor de N? A ver muchachos ¿Cuánto vale el valor de N? Vamos Muy bien Tú eres bueno Sería N vale 30 Perfecto 30 menos 30 Me da 0 Para que esta suma me dé 0 ¿Cuánto sería el valor de N? Entonces El valor de N sería Vamos muchachos Tú eres bueno Sería 25 ¿No? Sería 25 Sería 25 ¿Correcto? Pero ¿Qué es lo que me están pidiendo A mí en este ejercicio? En este ejercicio No me están pidiendo Calcular el valor de N y N Si no me están pidiendo Calcular el valor de N Menos N Entonces ¿Cuánto sería tu respuesta? Ah muy bien 25 Menos 30 ¿Cuánto sería el valor de N? Menos N Entonces en este caso sería Menos 5 Este vendría a ser el valor de N y N Ojo Mira que También se puede hacer de forma invertida Siempre trata de que el principal Tenga raíz cuadrada exacta Si no tiene raíz cuadrada exacta Entonces Déjalo Déjalo Poltealo Pásalo al último Si Trata de que el primero tenga raíz cuadrada exacta Muy bien chicos Muy bien Muy bien muchachos Ese ha sido todo por hoy Espero que les haya quedado claro La clase de hoy día Voy a dejarles algunos problemas Muchas gracias Hasta otra oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video